Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Vengo con una gran alegría, con una gran esperanza, para comunicarles un tesoro que me he encontrado para compartirlo con ustedes. Es un tesoro maravilloso que nos va a ayudar a descubrir aquello que nos hace sufrir, para dejar ir dejando el sufrimiento innecesario, para quitar toda tristeza, para que no llegue a nosotros la depresión. Con esta alegría, amigos, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bueno, que estás vivo, que eres Dios como el Padre y como Jesús. Espíritu Santo, tú nos conoces por dentro. Tú lloras en nuestro corazón cuando ves que no sabemos cómo pedir ni qué pedir, que estamos pidiendo y no sabemos cómo solucionar. Espíritu Santo, tú conoces nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero tú vienes en nuestra ayuda. Dios te ha mandado en nuestra ayuda. Tú puedes iluminar esas áreas donde hay tristeza, donde hay resentimientos, donde hay temor, donde hay desesperanza. Espíritu Santo, tómanos en este momento, toma nuestra mente. Espíritu Santo, llénanos de la paz de Dios, de la alegría de Dios, de la esperanza de Dios. Ayúdanos a creer que lo que Dios tiene para nosotros es alegría, es ese porvenir lleno de esperanza, que Dios no nos quiere enfermos, ni deprimidos, ni tristes, ni desanimados, ni resentidos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bueno, tómanos en este momento, toma nuestra atención. Espíritu Santo, recógenos, ilumínanos, guíanos, santificanos y haznos libres para ayudar a otros también a ser libres de verdad. Amén. Quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Nosotros muchas veces nos angustiamos por las cosas. ¿Por qué no hacemos esto? Vivimos en una carrera increíble. No nos alcanza el tiempo. Se nos acaba el día y estamos estresados. Yo esa palabra casi no da gusto. No nos alcanzó el tiempo para hacer esto y para hacerlo otro. Estamos muy preocupados también porque a veces se nos sale el mal genio. Quedamos mal. Oh, quedé mal en tal parte. Qué pena. O hice lo que no debía. Qué pena con la gente. Estamos cuidando esa imagen muchas veces. También, amigos, estamos... A veces nos sentimos incapaces de solucionar todo. Y a veces ni siquiera sabemos por qué actuamos de una manera equivocada. Por qué tuvimos ese comportamiento equivocado. Y hacemos demasiados esfuerzos. Es que yo para tener esto, hay gente que dice, esto me costó la vida. Esto me costó mucho sufrimiento. Amigos, un pajarillo no tiene que hacer ningún esfuerzo para volar. Un pajarillo vuela, tranquilo. Una flor, amigos. Amigos, una flor no tiene que hacer ningún esfuerzo para abrirse, para presentarse a cilindra, una rosa, un colabelio. Van abriéndose espontáneamente. El agua, amigos, se mira un manantial que desde mirando el agua, como corre, no hace ningún esfuerzo para correr. Los que hacemos tanto esfuerzo, amigos, somos nosotros los humanos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Hay mucho sufrimiento. Y resulta que las personas, la mayoría de personas, disimulan. Está como aparentando sin maldad, amigos, disimulando su situación. Y hay personas que funcionan socialmente bien, mediante mecanismos de disimulo. Funcionaron bien, aparecieron bien. No, yo no veo nada. Pero esa persona, en su interior, está llena de tristeza y de dolor. Recuerdo a una vendedora muy linda. Y ella vendía, era una promotora de ventas increíble. Pero ella me decía, Fanny, yo llego a mi casa, cierro la puerta y me acuesto a llorar. Entonces, amigos, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos libres. La hermosa libertad de los hijos de Dios. Porque los peores enemigos de nuestra vida, de nuestra vida, son el sufrimiento y la tristeza. ¿Y qué pasa? Entonces, el sufrimiento y la tristeza, pues, causan las enfermedades, generan enfermedades. Y están los consultorios llenos. Y a veces uno dice, yo quiero ayudar a muchos. Pero es una utopía querer hacer feliz a otros si nosotros no los somos. Y a veces los disgustos, del pasado sobre todo, nos acaban en el presente. Este libro hermoso, El Arte de Ser Feliz, despierta. Él a cada momento dice, mira, despierta. Despierta porque vas por la vida dormido, dormida. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más importante es parar. Es tener momentos de tranquilidad. Sobre todo momentos de silencio. Momentos de meditación. Ir parando la actividad mental que produce esa turbulencia interna que no nos deja encontrarnos con nosotros mismos y mucho menos con los demás. ¿Para qué? Detenernos para analizar varias cositas y tenerlas en cuenta. Una de ellas es no juzgar a nadie. No etiquetar a nadie. ¿Qué es juzgar? Juzgar es estar analizando y clasificando situaciones y personas. Este está bien. Esta persona es así. Esta situación. Esto lo hacemos hasta inconscientemente. Yo lo hago mucho. Estamos evaluando a cada momento las personas y la situación. ¿Y qué pasa? Eso nos quita la quietud interior. Y como digo, nos presenta, nos lleva, nos empuja hacia una turbulencia interna. Un diálogo interno y nos causa mucha tristeza. Nos mantiene ocupados y eso nos deprime, nos angustia. Algo maravilloso, amigos, que debemos dar es también no culpar a nadie. Yo mismo, yo mismo, yo mismo, me voy a responsabilizar de esto. No voy a culpar a nadie. También, amigos, aceptar a las personas como son. Uy, amigos, yo de esto sí tengo mucha experiencia, pero hasta ahorita tengo apenas dos meses que he descubierto este tesoro que estoy compartiendo con ustedes. Y que quiero seguir compartiendo porque sé que yo no voy a alcanzar a desarrollar este tema maravilloso en este tiempo. Yo estoy viviendo feliz. He vuelto a vivir. Estoy volviendo a nacer. Porque estoy haciendo esto. Estoy logrando hacer vacíos mentales. Para dejar actuar a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, aceptar a las personas como son, como se presenten en la situación. No culpar a nadie. Ni siquiera a nosotros mismos. Porque a veces es que yo me siento culpable de esto de atrás, lo que sea. No. Y entender, con la gracia del Espíritu Santo, que cada dificultad que se nos presente es una nueva oportunidad de Dios. Y hay un significado y un propósito santo, oculto, que a través de esa dificultad está trabajando para su bien. A través de esa dificultad. Cada dificultad es una oportunidad. Y también, no convencer a nadie de que nuestro punto de vista es el mejor. Qué hermoso es soltar, soltar las ideas. Soltar, por muy buenas que sean. Se expone para bien, pero no tenemos que obligar a nadie. Y menos a que sea como nosotros. No convencer a nadie de que nuestro punto de vista es el correcto. Y no andar defendiendo lo que se llama fanático, mi punto de vista. No defender ese punto de vista. Que la otra persona, si piensa diferente de usted, entonces se forma una discusión. Porque esa persona tiene otro punto de vista y el suyo, y los dos quieren imponerlo. Pero, ¿qué resulta de allí? Una discusión. Por eso parece una guerra en los hogares a veces, entre el esposo y la esposa. O entre los hijos y el papá. Entonces, vamos a empezar un camino que se llama el camino de la no resistencia. Entonces, amigos, amigas, hay que parar. No, es que no me alcance el tiempo. Ese ejemplo me viene ahorita tan hermoso. De un leñador. El leñador trabajaba en el campo cortando árboles y los pedazos más pequeños, él con un serrucho, los iba transformando en más pequeños todavía. Un día estaba este leñador del campo con el serrucho partiendo un pedazo de tronco pequeño en otros más pequeños. Pero ese hombre sudaba. Ese hombre estaba esforzándose mucho. Y pasa por el lado de otro hombre del campo, sabio, tranquilo, y se detiene. Se queda mirándolo. Y le dice, amigo, perdone. El otro casi ni levanta la mirada porque estaba ocupada. Perdone, amigo. ¿Cómo está ese serrucho suyo? Yo veo que le cuesta trabajo. Usted debe llevar ese serrucho para que le saquen un buen filo y va a ver usted cómo le rinde ese trabajo. Y no tiene que sudar ni esforzarse tanto. El hombre volvió a bajar la mirada y siguió dándole el serrucho. Entonces, de pronto le dice él, mire, ¿sabe qué? Yo estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo para ir a arreglar el serrucho. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que entregar ese trabajo. Yo estoy muy ocupado. El otro caballero, bueno, siguió su camino. ¿Qué pasa? Nosotros no nos detenemos. Usted no se detiene. Usted prefiere seguir cansado, cansada, angustiado, angustiada. Usted no se detiene. Hay que detener. Hay que dedicar un tiempo para caer en la presencia de Dios. Ojalá un tiempo hecho en la mañana, así sean cinco minutos, otro tiempito en la tarde. Para estar en silencio. También para meditar. Y el propósito, los propósitos, amigos. Hacerse los propósitos. Que no son fáciles. Uno dice, no, en este día no voy a juzgar a nadie ni a nada. No, por lo menos por una hora. En esta hora, por una hora, yo no voy a hacer ningún juicio. A mí me cuesta, amigos, hacer eso. Pero voy trabajando en eso. Les cuento que me voy sintiendo muy feliz. No voy a juzgar. Voy a mirar a cada persona con respeto, como dice el padre Ignacio Arañaga, con respeto, con bondad, sin imponerle ni tratar de torcer su voluntad. Qué bonito, amigos. No pretender torcer la voluntad de nadie. Se muestra. Se va mostrando lo mejor. Pero con respeto. Y con bondad. No etiquetar a nadie. ¿Qué es eso? ¿Qué es juzgar? Continuamente estoy evaluando las cosas, las personas, y clasificándolas como buenas, como malas, como correctas, rotulando. Voy a parar. Porque cada persona es sagrada. Usted no sabe qué está viviendo su esposo mismo o su esposa. Usted no sabe qué está viviendo ese vecino que no le saluda. Usted no sabe qué vive su jefe, su compañero de trabajo, su compañera de universidad, su compañero de comunidad, su compañera de comunidad. Y aceptar a las personas como son, no como nosotros queremos hacer. No culpar a nadie. No culpar a nadie ni nada. No calle, amigo, calle. No culpe ni siquiera a menta de mí. Si usted está viviendo una dificultad, acuérdese que una dificultad es una oportunidad. Y que detrás de esa dificultad hay un trabajo. Dios está realizando una labor a favor suyo para su bien. Y no convencer a nadie, no imponerle mi punto de vista a nadie. Así sea el mejor. Usted lo expone y lo suelta. Y así estaremos evitando las discusiones y las separaciones, división. ¡Gracias! 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 Quiero rezar a una vemaría que a ustedes me acompañen. La rezamos entre todos. Por usted que está escuchando. Quienquiera que sea. Un papá, una mamá. Si eres un joven, mi amor, una jovencita. Quienquiera que sea. Vamos a unirnos porque nos vamos a ayudar Vamos a ser originales, humildes delante de Dios y de la Virgen Y ustedes como yo tenemos en nuestro corazón cosas, sentimientos, recuerdos que nos causan tristeza Y vamos a orar al final Pongan sus intenciones en el corazón de la Virgen Yo pongo las mías también Ella está madre Ella consigue todo de Dios Aquello que le ha causado a usted sufrimiento, que no ha podido superar Si fue de niño, de joven o ahora en su edad adulta Vamos a colocarlo allí, ella sabe Luego oraremos con esto, pero ahorita este Ave María por usted Por todos los hermanos del mundo Digamos con alegría Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bueno amigos, no nos tenemos que asustar de nada Dios es maravilloso, Dios es grandioso Y como dice Jesús, cuando llegó allí a la sinagoga ¿Qué dice Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí Él me ha unquido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres La libertad a los cautivos A darle vista a los ciegos Él me ha enviados, dice, a despedir libres a los oprimidos Y a decretar el año de gracia del Señor Y dice que se sentó Jesús Allí en la sinagoga y los ojos estaban puestos fijos en él Y entonces él dijo estas palabras Dijo, y esto que ustedes acaban de escuchar Se cumple hoy Aleluya Esto, es decir, Jesús dice que ha venido a despedir libres a los oprimidos Y a decretar el año de gracia del Señor Es decir, que Cristo tiene el poder para liberarla El Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha ungido, me ha enviado Tiene el poder para liberarle a usted y a mí Para despedirnos libres Nosotros los creamos Por ejemplo, que su nariz Que no le gusta esa nariz así de esa manera Es su enemiga A veces para alguien No me gustan mis dientes Le opongo esa resistencia Son mis enemigos Y luego, pues también enemigos hacia afuera No me gusta como habla esta persona No me gusta como camina Lo que hace hasta la voz Hay personas que dicen Es que nada más El escuchar la voz me da rabia Es por su bien también Para agradar a Dios Ojalá cinco minuticos Si puede más, mejor Cinco minutos en la mañana Cinco minutos en la tarde Con la palabra de Dios Cuando uno empieza a callar Deja esta turbulencia Interna Cuando dejamos de juzgar Mis ideas propias por encima de todo Va logrando una serenidad Para darse cuenta De que está creando enemistad En el hijo Usted mismo Usted mismo Y entonces Vienen Las famosas piedras del camino Entre más rechaza una persona O una cosa Más esa cosa O esa persona Le crean a usted Un desagrado Increíble Si usted está desagradado No quiere Encontrarse con esa persona Y todo lo que nosotros Resistimos mentalmente Lo transformamos En un enemigo Es una música Que suena duro Usted resiste eso Ese es su enemigo Y a veces Usted comienza A tratarse Con hostilidad Como si usted fuera Su propio enemigo O su propia enemiga Y se avergüenza ¿Y sabe qué pasa Cuando se avergüenza? Usted se castiga Castiga el mismo Entonces los enemigos No están dentro De la persona Los enemigos Existen en la medida En que usted Les dé vida Con sus resistencias Mentales Si usted rechaza Su vecino Lo transforma En un enemigo Pero el problema No está en el vecino Que a veces El vecino O la vecina Ni siquiera sabe Nosotros a veces Rechazamos personas Y la persona No sabe ni siquiera Nos vamos llenando Como dice Aquí el padre En la arañaga Vamos convirtiendo Nuestra alma En una ciudadela Rodeada de enemigos Por todas partes No me gusta Este vecino El del frente Tampoco Este compañero De trabajo No me agrada Por eso mismo Porque hemos buscado Y no me agrado Yo misma O yo misma Entonces Por medio De un entrenamiento Este libro El arte De ser feliz Un entrenamiento Ha sido En la práctica Del silencio Del vacío Podemos detener La actividad De la mente Y quedarnos Un momento Siquiera Sin imágenes En completo Vacío Y esto es Una maravillosa Liberación Para cuando Nos hayamos Atrapados Por la Socesión Los pensamientos Constantes Y sobre todo Del rechazo Se crea Esa resistencia Mental Las cosas Y las personas De por sí Son buenas Son luminosas Pero si sus ojos Las contentan A través De sus descontentos Entonces Son irritantes Para usted El problema No está En la otra persona Si usted Serena Su sistema Nervioso Y hace De su corazón Un regazo Un campo Acogedor Ningún estímulo Exterior Por muy tremendo Y desagradable Que sea Le puede Irritar A usted Vamos a ir Haciéndonos Amigos De nosotros Y de los demás Y fíjense Lo que pasa Muchas veces Los demás Consideran Esa persona Chévere Uy Esa persona Chévere Es maravillosa Y la persona Se considera mal Totalmente Diferente A lo que Los demás Piensan De él No Yo no sirvo Para nada Yo no soy alegre Y la gente Dice Uy me encanta Esa persona Transmite paz No yo no tengo paz Es decir Usted se hace enemigo De usted mismo De usted misma Y las otras personas A lo mejor Ven cosas maravillosas En usted Entonces ¿Por qué sufrir así? La llave de oro Para entrar En el reino De la serenidad Es descubrir Es descubrir El lado positivo De las personas Y primero De usted mismo De usted mismo Hay una oración Que me gusta mucho Que dice así A lo mejor usted la conoce Señor Dame la gracia De aceptar Lo que yo no puedo cambiar Dame valor Señor Para cambiar Lo que se puede Y dame sabiduría Señor Para conocer La diferencia Esto lo puedo cambiar Esto no Puedo con esto Señor Dame la gracia De aceptar Esta palabra Es poderosa Aceptar Lo que no puedo cambiar Dame valor Para cambiar Lo que se puede Con mucha paz Y dame Señor Sabiduría Para yo comprender Conocer La diferencia Esto se puede cambiar Esto se puede mejorar Señor Dame la gracia De aceptar Mire a su esposo Mire a su esposa Mire a su hijo Mire al vecino Mire a su compañera De comunidad Su compañero Mírelo Mírelo Quítele Todo juicio Y toda culpa Todo etiquete Esa marca Que usted le ha puesto Porque usted no sabe Que vive Señor Dame la gracia De aceptar Yo ya le he dicho Que cambie esto Que mejor He peleado Le he hablado Como decimos En todos los idiomas Déjelo tranquilo Cuando en el evangelio Jesús se devolvió A molestar a alguien Cuando Jesús le dijo A alguien Usted no cambia Yo ya pasé por aquí Señor Dame la gracia De aceptar Lo que yo no puedo cambiar Señor Dame valor Para cambiar Lo que se puede Esto se puede mejorar Voy a colaborar En esto Pero sin fuerza Y sin rabia Y sin acabar Mis energías Dame valor Con cariño Con respeto Y con amor Sin pretender Torcer la voluntad De nadie Cuando decimos Dame valor Para cambiar Lo que se puede No se trata De que yo Con fuerza Voy a cambiar A mi esposo Voy a cambiar Yo soy el superior La superior A la animadora De esta comunidad Voy a hacer esto No amigo Amigo Con respeto A la fuerza No lo logra Sino que crea Más herida Señor Dame sabiduría Para conocer La diferencia Esto se puede mejorar Esto no Voy a restar Bendigo Colaboro Y sigo No diciendo A mi no me importa No amigo Que hermosa oración A mi me ha ayudado Muchísimo Señor Dame la gracia De aceptar Lo que yo no puedo cambiar Valor Para cambiar Lo que se puede Y sabiduría Para conocer La diferencia Y usted va viendo A ver Que es lo que tanto Le ha costado En su vida Porque está Sufriendo tanto Que esfuerzos Ha hecho A lo mejor Se va agotando Usted Porque lo está Haciendo a su manera Porque la otra persona Que usted pretendía Que cambiara No ha mejorado Un saludo ¡Gracias! 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 Este tesoro no se puede quedar allí, nada más, en una información. Vamos a transformarlo en oración, porque Jesucristo está vivo. Él es el ungido del Padre, el lleno de Espíritu Santo, que está pasando por su vida hoy, por la mía, que le está diciendo, mira, vengan a mí todos los que van cansados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré, y sus almas encontrarán descanso. ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha predicado esa palabra? Pero usted no entrega las cargas, se las ha guardado, y cada día se carga más. Y a veces, ¿saben qué pasa? Nos recargamos uno con el otro. A veces le ponemos cargas al hermano, pobrecito, que ya no puede el esposo, lo recarga más. Ya no puede la esposa y usted, papá, lo recarga más. Ya no puede la monjita o el sacerdote o el seminarista, y la recarga más al hijo. Estamos llenos de cargas y Jesús diciendo, vengan a mí, y está diciendo hoy. No importa lo que haya pasado, hoy es un día nuevo, como dice papá Dios, en el Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Yo sé muy bien lo que tú vales. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Te abro una puerta que nadie te va a cerrar. ¡Qué hermoso, amigos! Papá Dios sí sabe lo que usted vale y lo que yo valgo, así nos hayamos equivocado. Bueno, amigos, quiero compartir primero la experiencia, para que ustedes vean, pues, bendito sea Dios me ha dado esta misión de ir por el mundo llevando las buenas noticias. Pero, amigos, ya tengo unos 15 años o 16 años de estar en esto. Pues, he ido descubriendo. Yo había leído. Uno a veces lee, pero no ora. ¿Qué tenía en mi corazón? Aún no he sacado todo. Tenía fechazo de personas, inclusive de mi propia familia, porque yo quería que actuaran así, y la persona, pues, no actuaba como yo decía, queriendo imponer mi punto de vista como si fuera el mejor, buscando y no aceptando las cosas como son y las personas como son. Tenía como una guerra un poco disimulada dentro de mí. Pero yo, pues, yo sonrío, me gusta sonreír, soy alegre. Y muchas veces, pues, lo que hacía era como huir. A veces, pues, me iba al silencio como huyendo. Huyendo, amigos, de un dolor o de una división interna. No tenía esta unidad que voy teniendo ahora. Y, pues, eso estaba afectando mi vida y también estaba afectando la vida de los demás, porque al yo rechazar a una persona así sea mentalmente, que estoy impidiendo, no la estoy bendiciendo, estoy impidiendo que sane esa persona, que prospere, que sonría, que se realice. Pero eso nadie lo sabía, amigo. Fue un momento de gracia de Dios en que pensé. Y leyendo también, como les digo, me gusta leer. Me di cuenta que esto, ¿no? Que yo no aceptaba, que juzgaba, que culpaba internamente, porque generalmente no me gusta hablar mal. Yo trabajo con el poder que tienen las palabras también. Me gusta siempre. Ustedes me preguntan cómo estoy. Estoy bendecida. Siempre estoy bendecida. Pero en mi corazón, fíjense ustedes, en mi corazón, pues, guardaba y eso me hacía sufrir. Esa tendencia a dominar, a querer que los demás actuarán como yo. Pero, amigos, he estado viviendo este tiempo de liberación. Puedo decir que hace dos meses empecé a volver a vivir, o hace dos meses y medio, y estoy feliz. Y dije, esto vamos a compartirlo con el mundo, amigos, con los hermanos del mundo. Esto yo quiero que llegue al mundo, porque es para el bien de los demás y lo estoy viviendo. Entonces, estábamos con esa oración tan hermosa. Señor, dame la gracia, que la conozco y la he grabado y la he enseñado. Fíjense, amigos. Pero ahora tiene más peso sobre mi vida. Valor para cambiar lo que se puede. Y sabiduría para conocerla diferente. Se me han abierto todas las puertas, todos los caminos. Estoy más liviano. Estoy dejando de criticar, de juzgar. Estoy en ese propósito y lo voy logrando. Estoy retirando con amor las piedras del camino. Estoy aceptándome como soy. Esto de verdad. Estaba soltando mis propias ideas, que son muy buenas, amigos. Pero a veces son dominantes. Quiero decirles que me siento feliz. Quiero compartir esta felicidad con ustedes. Estoy recorriendo este camino. Y veo que las personas a quienes yo estaba rechazando, que les quiero mucho también, recordando el pasado, es muy grande. No podemos retroceder ni un instante en el tiempo. Todo lo que ha sucedido hasta este momento, hasta hoy, ya es un hecho consumado. Es imposible de que sea alterado ni una milésima de segundo. No se puede repetir en el tiempo. Y el recordar y revivir los hechos suele constituirse en la fuente principal de la tristeza y el sufrimiento espirituales y no espirituales. Y dice el Padre Larrañaga, es hora de despertar. ¿Qué diríamos de una persona que se acercara a un muro de piedra y comenzara a darse de cabeza contra él? Pues bien, esa es la situación de quien se dedica a amargarse, recordando y reviviendo historias dolorosas. Eso es lo que le sucede a quien revive historias y crea una situación de tristeza, de culpabilidad, de resentimiento, de temor, porque nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Muchas veces la predicamos y todo, pero no la obedecemos. Hay una palabra clave que yo utilizo muchísimo. Está en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, capítulo 65, verso 17. ¿Qué dice Papá Dios? Dice Papá Dios, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Que se alegren, que estén contentos para siempre por lo que voy a crear. Yo quedaré contento con Jerusalén, con usted. Yo quedaré contento. Y estaré feliz, dice Papá Dios. Ya no se oirán en adelante sollozos ni gritos de angustia. Palabra de Dios. Está en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, capítulo 65, verso 17. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿qué sucede? El pasado no se vuelve a recordar. Obedezca usted, quien quiera que sea un predicador. Fíjense que yo, que voy predicando y animando a todos. Y también estaba viviendo y tampoco obedecía la palabra de Dios. Estoy empezando a obedecer. El pasado le hace mucho daño a usted. Si no lo ha confesado, eso sí tiene que confesarlo. Si ya lo confesó, hay personas que ya lo confesaron y no se perdonan. Y ya Dios les perdonó. Como dice el Padre de la Mañata, echemos en el olvido eterno. O deje que Dios eche en el olvido eterno. No vuelva a recordar su pasado. No llore por su pasado. No se golpee contra ese muro de piedra. Ni golpea a otros. Ni lo empuje a que se golpee a ninguno. Ni a su jefe. Ni a su animadora, a su animadora. Nadie. Dice, ya no se oirán en adelante sollozos ni gritos. Dios, su pasado está consumado. Ahora, si usted hizo algo mal, el Espíritu Santo le va mostrando cómo hacer el bien. Como aquella señora, una amiga. Me dijo, Fanny, ella, cuando su mamá estaba enferma, ella no permitió. Le daba de todo a la mamá. Le compró los mejores aparatos en la casa. Pero no dejaba que algunos hermanos entraran a verla. La mamá se fue con esa tristeza. No pudo ver a sus otros hijos porque ella no los dejaba entrar. Porque no habían estado presentes en otro momento. Entonces me dijo, Fanny, eso era como 15 años, no recuerdo. Fanny, ¿qué puedo hacer? Le dije, mire, eso ya está mal. Usted lo confesó. Realmente estuvo muy mal. Yo le sugiero, le sugiero, vaya a los ancianatos con frecuencia. Vaya, vaya y visite a los ancianos. Escúchelos, ayúdelos. Entiéndalos, lléveles alguna cosita. Y así usted puede ir reparando, sintiéndose mejor. Por eso que usted dice. Ella le gustó la idea, amigo. No la volví a ver más. Pero creo que lo hace. Entonces lo que se hace mal hecho. Se cambia por algo bien hecho. Bueno, amigos. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, recuerdo primero el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 65, verso 17. Y voy con el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Y se llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos y para despedir libres a los oprimidos. Y decretar y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy se cumple. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amigos, con esta palabra hermosa, preciosa, vamos a orar. Cristo está vivo. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Va conduciendo? ¿Está en su casa? ¿Está solo, sola? ¿Está tranquilo? Y ojalá que si en este momento usted no está así, pues usted va a hacer este ejercicio en otro momento en que pueda sentirse más sereno. Dios lo puede todo. Jesús está pasando por su vida, por la mía hoy. Es el ungido del Padre, es el lleno de Espíritu Santo. Tiene todo, todo a mí. Jesús bueno, Jesús resucitado, Jesús poderoso, Jesús santo. Jesús, creemos que eres el ungido del Padre, creemos que eres el lleno de Espíritu Santo, que estás pasando hoy por la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas. Jesús, conoce su sufrimiento. Les has visto llorar, les has visto esforzarse demasiado sin lograr lo que han querido. Que a lo mejor están consumiendo medicamentos, que son esclavos de una enfermedad, de una dolencia, que se la ha generado su misma manera de ser. Quizás esa enemistad que tienen con ellos mismos por no aceptarse como son, o por no perdonarse un pasado que tú ya has perdonado. Tienen esa turbulencia interna que les genera a cada momento juicios contra los demás, culpabilidad hacia ellos mismos, hacia otros, o que les genera esa discusión continua, esas discusiones continuas por tratar de imponer los puntos de vista propios como si fueran los mejores. Tú conoces, Jesús, que a lo mejor están cayendo en una depresión porque no han podido superar aquello que ellos se habían forjado como una meta. Jesús, Jesús, tú lo puedes todo. Jesús, ellos viven recordando el tiempo pasado y eso les abre la herida cada vez. Y ellos abren heridas quizás a otras personas, heridos, y heren a otro. Tú conoces las palabras que han pronunciado contra ellos mismos, quizás palabras de muerte, de enfermedad, de impotencia, de pobreza. Yo no puedo con esto, nunca tendré nada, yo no voy a sanar. Mi vida no vale la pena. Jesús, creemos que eres el ungido del Padre, el poderoso de Israel. Jesús, bueno, en este momento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, libera a cada hermano, a cada hermana, de aquello que le oprime. Tú sabes cuál es la opresión de cada uno. Quizás es el temperamento, quizás es la tendencia a hacer lo que no se debe, quizás es un descontrol en sus emociones. Jesús, quizás es un complejo de inferioridad o de superioridad. Jesús, es un juicio, es algo que creyeron, un supuesto, algo que creyeron que otra persona había dicho o había hecho contra ellos. Y eso les creó un resentimiento que está guardado en el corazón. Tú lo puedes todo, Jesús, en este momento, Señor, poderoso de Nazaret, Dios de Israel. Jesús, lava todo lo que está manchado. Jesús, Jesús retira de dentro de cada uno de estos hermanos. Retira, Señor, toda tristeza. Retira todo rencor, todo juicio que estaba sembrado allí sin perdonar que era un supuesto, quizás. Jesús, bueno, Borra todo dolor de la infancia, Señor, de la juventud, de esta edad adulta. Desocupa a través de tu Espíritu Santo todas esas áreas internas que habían malogrado la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas. Jesús, bueno, tú lo puedes todo. Diles tú, ellos son preciosos para ti. Bendito y alabado seas, Jesús, bueno. Borra toda culpa, retira toda culpa. En este momento, Señor, por tu poder, libéralos de cualquier culpa, de cualquier palabra, de cualquier expresión que alguien les dijo o que ellos le dijeron a alguien en este momento, Jesús, por tu poder. Libéralos, Jesús, y libérame a mí también. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito seas por lo que estás haciendo, Señor. Borra toda expresión de tristeza, de desánimo, de incapacidad, de enfermedad. Bendito seas contra cada hermano propio, contra él o contra otros. Jesús, creemos que estás vivo. Creemos porque tú dices que tu palabra se cumple hoy. Creemos que estás sanando. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito seas por este momento. Bendito y ayúdalos a que ellos cada día permanezcan en silencio. Vayan leyendo tu palabra y crean, Jesús, que tú estás iniciando un proceso sano y santo, victorioso en sus vidas, en las vidas de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos. Jesús, que a partir de hoy, nunca más volvamos a juzgar ni a culpar a nadie. Gracias, Jesús, en tu nombre poderoso y con tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que nos estás liberando y que seguirás liberándonos y dándonos una vida nueva para siempre, que va a repercutir sobre todas las personas que viven con nosotros, sobre nosotros, sobre todos los seres humanos del universo. Bendito y alabado seas, hoy y siempre, Jesús. Amén. 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 estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Notividad 101.7 FM